La editorial vigastrense Fan Readers, un sello joven dirigido al público infantil y juvenil, iniciará en 2020 su expansión internacional tras vender los derechos de cuatro de sus obras. Se trata del álbum ilustrado Martín Gris y el libro La cabra que no estaba, que se publicarán en Chile, mientras a Corea llegarán las narraciones, Juan se inmóvil y deja de sacarte mocos. Gracias a un acuerdo que tenemos con una agencia, que es Antonia Kerrigan, que es una de las representantes más afamadas en literatura, tanto infantil como adulta, y el panorama que tenemos es de seguir expandiéndonos, de seguir visitando las principales ferias internacionales, como Bolonia, Frankfurt, y el techo está simplemente en el trabajo y en la ilusión, no hay otro techo. Cinco vecinos de Vigastro forman esta editorial que estrena nuevo título, El alucinante mundo de Rafaela Mozzarella, de Aníbal Gómez, cuya presentación oficial será el próximo viernes en la central de Callao de Madrid. Y además el contar con un presentador de la talla de Arturo Valls, que conocemos todos, de ahora Caigo, es una persona hiperactiva. Decir que el libro está escrito por Aníbal Gómez, también muy conocido por las participaciones en Muchachas de Anuil, Laura Chanante, de toda esta pandilla de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, y es un libro muy fresco, muy divertido, que está teniendo una muy buena acogida y que en solo dos semanas en el mercado se han venido como unos mil ejemplares. Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos. La alcaldesa Teresa Belmonte ha mostrado su apoyo a la cultura y a este proyecto empresarial impulsado en su mayoría por docentes de la localidad. Desde el Ayuntamiento de Vigastro, por supuesto, en su programa de apoyo a la cultura no puede más que apoyar este proyecto empresarial de estos docentes, porque vamos a deciros que la mayoría de ellos, este proyecto nace desde una inquietud de docentes que trabajan con niños y entiendo que esa vocación también les hace comprender que hay un hueco, un hueco comercial importante en lo que poder desarrollarse. Desde luego, bueno, además Jesús no solo forma parte y es socio de la editorial, sino además es un afamado autor, escritor. Y bueno, hay libros, hay muchísimas de sus obras, que hacen presentaciones en los diferentes centros escolares y a nivel que, bueno, que avalan esa calidad y ese talento que, como bien dice Jesús, bueno, los vigastrens nos sentimos orgullosos de presumir de él. La responsable de Educación y Cultura, Alejandra Moya, ha hablado del trabajo de esta editorial y de cómo se apoya en el Ayuntamiento para el lanzamiento de sus nuevos proyectos. Cuando Jesús nos llamó y nos dijo que iba a presentar un título en Callao, en Madrid, por supuesto lo apoyamos al 100%, porque para nosotros lo más importante son Vigastro y nuestros vecinos, y ellos pues forman una parte muy importante en nuestra sociedad, porque, como dice Teresa, son docentes de nuestros colegios, la mayoría de ellos. Vigastrens es de pura cepa, nacidos aquí en Vigastro, que allá donde van ponen por delante Vigastro y por lo tanto el Ayuntamiento y yo misma, pues siempre nuestro apoyo es al 100% para ellos. ¡Suscríbete al canal!